Buenas tardes, gracias. Yo creo que una primera parte muy buena del equipo, una segunda donde es normal, el Caiz ha reaccionado en cuanto a tener la pelota, intentar igualar el partido. Ellos han tenido su rato bueno, que nos ha costado un poquito la ocasión del córner. Luego pienso que nos hemos vuelto a rehacer, nos hemos vuelto a rehacer y hemos vuelto a tener la pelota y al final hemos ido intentando pillar en alguna contra y acabar el partido. En resumidas cuentas, yo creo que la victoria es justa. Es que de eso se trata, de que cuando uno comete errores, se mire de mejorar y para eso estamos los entrenadores también. Algunos errores los podemos detectar antes, pero otros hasta que no te pasan las cosas no los puedes detectar. Y en este caso, yo creo que como tú bien dices, pues hemos jugado los minutos finales muy diferentes al día del Reus y a lo mejor gracias a eso el resultado es diferente. Sí, yo creo que la primera parte es de 2-0 para mí. Pero bueno, claro, es que pedir, ir ganando 2-0 al Cádiz en la primera parte, ya sé que, pero con el trabajo que hemos hecho y que nos había salido muy bien, pienso que ahí podríamos haber dejado el partido un poquito más sentenciado, que nunca está sentenciado tampoco con 2-0. Y la segunda, como te digo, hemos tenido menos la pelota, yo creo que unos 120 pases menos la segunda que la primera y esa es la diferencia para que haya momentos que entonces parece que suframos, pero también, pues bueno, el Cádiz ha tenido el córner y la jugada donde hemos perdido un balón atrás y poca cosa más. Bueno, no, es lo que te digo, a la que un equipo no puede hacer el fútbol con el que se siente cómodo, a lo mejor también gracias al rival que ha reaccionado y que ha tenido minutos buenos, cosa que es totalmente normal porque esto es una categoría muy igualada, pues nos ponemos un poco nerviosos y parece que un poquito, pues el equipo sufra más de lo que sufre, porque tampoco sufre tanto, pero sí que es cierto que no está cómodo. Y creo que nos hemos rehecho en la segunda parte, yo creo que ese rato malo no ha sido toda la segunda parte, ha sido sobre todo el tramo inicial. Gracias. 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 Gracias.